Se realizó la sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural, donde las diferentes secretarías de la administración informaron sobre las acciones realizadas en los seis corregimientos. Allí encontramos los líderes rurales, quienes se sintieron conformes con lo que hizo el gobierno actual y deja una inquietud al nuevo mandatario para tener en cuenta. Estamos exigiendo que el nuevo líder que venga a mandar a Barranca de Hermeja, ojalá tenga en cuenta al pueblo campesino que es el que produce el alimento para la ciudad. Este ejercicio fue una rendición de cuentas o informe por parte de cada una de las secretarías. Se resaltaron las de Infraestructura, Inderba y las TIC. Hay muchas secretarías que obviamente hay que reconocer el trabajo, el cumplimiento de sus metas, pero obviamente también hay otras secretarías que de pronto por múltiples situaciones que se generan en la parte contractual a nivel nacional, pues no pueden llegar a cumplir esas metas. Igualmente creo que es un balance positivo frente a lo expuesto hoy en esta reunión del Consejo. El Consejo Municipal de Desarrollo Rural es el órgano de participación que está reglamentado. Ante esto se deja por parte del encargado una recomendación. Y nosotros por eso entregando y terminando esta administración hacemos la recomendación y el llamado a que los mismos líderes rurales exijan durante los primeros meses del próximo gobierno que se establezca este órgano de participación para que siga funcionando de la manera como lo hemos hecho en una comunicación permanente con esos representantes del sector rural y que tengan eco sus peticiones en cada una de las sectoriales que conforman la administración municipal. Para la UMATA se cumplieron las metas en un alto porcentaje del Plan de Desarrollo. Quedan pendientes acciones y compromisos con los agricultores y productores del área rural de Barranca Bermeja.